el día de jugar papas pizzería después de web este es que este juego lo jugaba yo cuando era un niño y ahora soy un adulto y me da nostalgia muchísimo verlo lo jugué demasiado a ver aquí nos van a mostrar el tutorial si lo es siempre aquí todo el tutorial y aquí llega el primer cliente déjame ponerme aquí arriba vamos a poner aquí ok listo vamos a tomar la orden porque amigo que quieres que quieres pepinillos no sé qué es esto como pepinillos y que el loco la quiere con los pepinillos sólo a este lado y que se hacen en una cruz la pizza partida listo vamos a poner eso aquí le damos aquí ponemos esto acá y traemos la pizza la pizza si es una pizza estoy tan loco que confundí la pizza con la con hamburguesa increíble a ver esto lo ponemos aquí hay que ponerlo a este lado porque lo quiere este lado este tipo está loquísimo o sea quien le pone a este peperon y verdad no es como carne ya empecé a cracharme a quien le pone carne le voy a decir carne ustedes ya sabrán que es pero se me corrigen quien le pone carne un solo lado increíble a ver al fuego él la quiere a temperatura de cinco minutos aquí esperamos ponemos esto aquí volvemos la razón más aquí este tutorial está lo que hicimos a ver ya casi ya casi y aquí ahí la sacamos ahora viene la partición le hacemos una línea así recta tiene que ser recta y está recta o no está recta malísima verdad creo que tiene más para este lado que para este lado bueno vamos a ver qué tal nos da loco a ver 90 196 99 2 con 76 dólares medio siguiente cliente ven uy uy te conozco amigo te conozco a ver que tú quieres 8 de carne si a cinco minutos en cruz más nada bueno sencilla vamos a esto la pizza aquí él la quiere por todos lados aquí la carne aquí dos aquí la mejor pizza si ustedes quieren pizza conmigo van 6 6 y 8 1 2 3 4 5 6 7 8 bien por todos lados ok a ver a qué se hace tú 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 aquí ya está cerrado ya cerramos el local o sea estos fueron nuestros primeros clientes del día a ver mientras que carga esto ustedes lo van a ver así ya así lo vieron ustedes fácil hoy ahí la saqué se me está quemando por hacer esa transición se me estaba quemando hay que partir esto así ahí está bien ahí está bien ahora aquí perfecto para mí está perfecto a ver qué tal nos da bro vamos 99 93 95 99 soy una máquina soy una máquina el primer día no fue perfecto es que el primer día 94 por ciento en caja 96 por ciento echándole las carnes y eso 95 por ciento en juego 99 por ciento en cortada es que es una máquina a ver cuánto recogí cuánto recogí 5 con 56 dólares hay mi primer día nada mal no día uno completado vamos con el día número 2 a ver qué tal nos va en nuestro segundo día y recuerde que si les está gustan se vio deja su like suscríbete porque quiero llegar a los 10 mil suscriptores nos falta muy poquito para llegar los directores y tú estás suscrito así que suscríbete a día número 1 a mentira día número 2 día número 2 otra vez tu hermanito que tú quieres 20 toma la orden que hay 8 de carne a esta temperatura otra vez este loco pide lo mismo a ver le hacemos aquí se lo va a ser igual para cuánto él me da acá carne aquí carne aquí carne acá carne acá aquí le va a poner otro aquí y aquí otra acá no ha llegado gente no ha llegado a nadie muy bien muy bien aquí ponemos cinco minuticos esperamos a ver si llega alguien no no llega nadie aquí tranquilo mientras que pasa esto deja tu like suscríbete y recuerda suscribirte suscríbete y sígueme en kick a ver ya casi sale ahí 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 salió hay que sacarlo ya hay que sacarla perfecto hay que cortarla un logo domesticado ahí o me quedó un poquito raro a ver cuánto tú me ha llegado a nadie sí 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 ha llegado a alguien ok eso un bastante tiempo ese loco la quiere que en un asterisco a verde debe entregar esto de entregar esto no nunca hice el anterior que no era aquí cuando tú más 99 93 98 99 lo tengo más que ganado este tipo ese tipo es mío ya 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 a ver no ha llegado a nadie no la pizza le ponemos esto esto que es esto es como no sé supongamos que esto es como cebolla verde no sé aquí bien la llevamos aquí a que se cocine no ha llegado a nadie no ha llegado a nadie este loco la quiere con 20 minutos en el en el horno o sea este tipo la quiere bien tostado ha llegado a nadie sí ven pero amigo te tomo la orden de una vez rápido calvito pescado a este tiempo y como la quieres bien esto 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 voy con esta no yo creo que todavía puedo yo puedo hacer esta mira la agua aquí le pongo el pescado aquí aquí el loco quiere pescado por todos lados 4 5 6 7 8 el centro es un poquito mal a ver no todavía le falta pescado esta la ponemos aquí uy qué bien qué bien a ver no ha llegado nadie ningún cliente no por el momento no tengo dos ahí en espera pero bueno a ver este ya casi vamos a ver cómo está quedando está aquí está quedando pero bien bacana ha llegado a nadie sí sí amiguito pero espérame que éste se me quema ésta se me quema guapa ya lo fuera atendido que malo soy no me tienes que esperar brother ahí se acuesta aquí se acuesta aquí también y te atiendo no es lo que me va a dar mal en atender ok bien 20 toma la orden que tú quieres darle cinco minutos lo mismo de siempre ver tienes que decirme lo mismo de siempre estoy un poquito que tarea con esto vamos a ver con este este loco la quiere en como un asterisco así aquí acá y aquí 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 y perfecto esta es esta es bien vamos amiguito 97 198 y 88 es porque me ha dado tan poquito en el corte debe hacer esta está fácil hago rapidito mira carne aquí carne acá carne acá y carne aquí y la meto al horno la mete al horno mientras que agarro esta y la pico así hoy esta está complicada aquí aquí la caga verdad 1 2 3 aquí acá hay que hacerle otra aquí a ver ese está uy se me estaba quemando se me estaba quemando gente pero bueno ven listo aquí está yo que sería la entregamos ya está bien al que tal nos da este loquillo 83 93 y no sé qué más me dio bien esta está súper fácil aquí la misma de siempre aquí le hacemos esta y está aquí un poquito de torcida pero bien vamos a ver cuánto me da 96 100 94 100 hey yo preparo buena pizza nadie se va aquí defraudado nadie pero nadie se va aquí defraudado el día número 2 no fue bien ganamos 10 dólares en total llevamos 16 dólares con 94 bien me gusta vamos para el día número 3 eso que es bueno nos ganamos un nuevo comerciante día número 3 llegó este loco que es un nuevo amar que va a pedir este loco tiene que pedir bastante carne cebolla yo al otro le está el peperón y creo que era peperón y no sé estoy perdido vamos a hacer esta rápida carne esta sí es carne esto sí es carne de verdad carne carne y carne al otro lado hay cebolla 4 de cebolla un cliente por aquí hay ningún cliente metemos esto aquí que dejarlo buen tiempo vamos a ver no ha llegado nadie por aquí hola hola nadie nadie aquí llegó ya una señora mira lo que cambio hay que llegó una señora a las señoras que tú qué quieres champiñones a ese tiempo y bueno está bien es esta fácil champiñones casi la cago champiñones solo abajo 2 3 4 5 6 espérame espérame esto es porque hay un poquito más abajo ha llegado a nadie no hay que ser ágil en esto metemos esto al fuego y ya casi sacamos esta ha llegado a nadie no suscríbete y dale a mentiras no piense que soy el rubius a ver listo que ahí está hay que tenerla a la mitad no ha llegado a nadie si hay que haya alguien que hay amigo tú quieres eso cebolla cebolla no eso es como un jalapeño no sé qué es eso y no me sé eso de verdad bien el 1 está aquí quiero cortarse aquí rápido para entregarla esto tiene que ser en así mira así así y así rapidísimo está aquí está aquí aguanta todavía le entregamos cuando tú me das brother cuando tú me das 95% vamos buenísimo 2 con 76 medio al caso ser esta 4 1 2 3 para que no se me queme la otra y la meta aquí ya casi ya casi ya casi y ya que atiendo pero yo pensé que una chica es un tipo realmente por haberlo lo siento ok ahí viene otro tipo lo atendemos de una vez para hacer estos pedidos rápidos uy esta ya casi vamos a hacer la número 4 esto le ponemos 1 2 3 4 a 5 también está súper fácil no sé esto que es 12 hay gente que pide unas pizzas súper raras ok esta sale ahorita esta ya tiene que salir espérame ando atariado me encuentro súper perdido tengo mucha demora esta ya salió y este ya tiene que salir está de aquí vamos tiene que ser así malísimo esa cortada me tienen que dar mal ahí y bueno le gustó le gustó eso fue porque soy yo a ver está la número 4 el número 4 y no por qué por qué voy a entregar esta y no entrego a la otra o sea que aquí me van a matar porque le entregue el 4 y no el 3 bien vamos al número 3 que me toque el 3 no el 3 yo no quiero esta cosa yo no he hecho la 3 si yo hice la 3 ya no sé la 3 ya la hice a ver le gustó le gustó bien si la 3 ya la había hecho pero no sé por qué me tocó de último aquí 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 y aquí perfecto no me odies no me odies team le gustó eso y una máquina si una máquina una máquina ya número 3 espectacular ellos y una máquina voy a dar ese vídeo por aquí así que si te gustó deja tu like suscríbete y nos vemos en un próximo vídeo un próximo vídeo así que recuerda seguirme en kick apoyarme aquí en youtube suscribirse casi llegamos a los 10.000 suscriptores por más esta familia va creciendo y nada y activa esa campanita de notificaciones y comenta en el vídeo si te gustó este vídeo y veo muchos likes alguna segunda parte está bueno este juego es de mi infancia y va a seguir jugando más juegos que jugué yo de niño porque me gustan activos nos vemos en un próximo vídeo chao chao